¿Se acuerdan del video anterior donde le regalamos de cumpleaños? ¿A este fue un pase para un concierto? Pues bueno, llegó el día. ¡Vámonos! ¡Feliz cumpleaños, mi amor! ¡Te amo! ¡Feliz cumpleaños, mi amor! ¡Suscríbete al canal! ¡Feliz cumpleaños, mi amor! ¡Feliz cumpleaños, mi amor! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Feliz cumpleaños, mi amor! ¡Feliz cumpleaños, mi amor! ¡Feliz cumpleaños! Me elevas a la espacios y veras La famosa es súper mal Me llené a la espacios y veras Todas mis fuerzas en el marcha está aquí Y mis poderes no son nada Me siento tan normal, canta aquí tan real Me elevas a la espacios y veras Me elevas a la espacios y veras Definitivamente sin el cual Ni tú ni yo estaríamos aquí Y son todos ustedes El aplauso más fuerte para todos ustedes Para que no vayamos a hacer nuestra suya realidad ¡Vamos! 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 Y para terminar vámonos por unos drinks ¡Vamos! 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 ¡Vamos!